Hola mis queridos amigos, feliz domingo y espero que estén todos bien. Yo aquí trabajando, haciendo mis prácticas y más especializándome para hacer un buen producto de todos los contenidos que quiero hacer, ¿verdad? Porque esa es mi esencia. No quiero hacer cualquier cosa. Quiero lo mejor. Casi. No puedo conseguir la perfección, pero que sea rime por lo menos. Porque ustedes se merecen lo mejor. Eso para mí significa, eso ustedes significan para mí. Entonces, a todo lo que hago, 100%. Mi amor, 100%. Mi trabajo, 100%. Si no me gusta, chao. Por eso, hago las cosas que realmente me agradan. Mi amor.